Ya tiene en la mira ese duelo en Bogotá, sábado 8 y 10 de la tarde, por lo que representa para los intereses del poderoso después del 2-0 sobre los Escarlatas y Osorio. En esta semana hemos trabajado mucho para mantener lo que hicimos ante América, la presión alta. Para el barranquillero, ha sido fundamental en la reacción de conjunto paisa alcanzar el equilibrio. Se ve bien el trabajo defensivo, pero en ataque hay también complacencia de su parte por los goles que vinieron y, desde que empezamos a jugar con doble delantero, el equipo se empezó a sentir más cómodo. El profe vio ese aspecto positivo y lo mantuvo. Tras tener seguridad atrás y herramientas ofensivas, el defensa indicó que para verse con el cuadro embajador, es un gran equipo. En su análisis del subcampeón también indicó que fueron aspectos positivos por todo lado. Primero porque me dio la enseñanza y saber que me están viendo, y que las posibilidades de estar en Selección Colombia, de cara a los tres partidos de eliminatoria, el barranquillero agregó. El barranquillero agregó. El barranquillero agregó.